Ayer también en las aspiraciones a la alcaldía se mueve la campaña de el candidato del partido de la U, Yamit Banegas. Hubo un anuncio importante y es que se suma a esta campaña una mujer que había estado antes en la política también como gestora social del actual gobernador Eider Palacio. Ahora es ex gestora y llega a sumarse entonces a esta campaña. Allí estuvimos con el radar de la política de Marandúa en medio de este anuncio. Vemos entonces al candidato Yamit Banegas acompañado de Angie Rincón, que estamos hablando de ella, ex gestora social, ingeniera ambiental, que viene a sumarse entonces a esta campaña. Y también en compañía del actual concejal Elkin Roldán. Allí estuvimos como Marandúa, Juan Carlos y Arley muy pendientes y atentos. ¿Qué pasó con este anuncio? ¿Cómo llega y cuáles son las primeras apuestas de la llegada de Angie Rincón a esta campaña? Sí, Laura. En esa ocasión, en la rueda de prensa, iniciamos con Yamit Banegas, quien anuncia la llegada de Angie Rincón a la campaña de él. Pues quisimos invitarlos para que dieran a conocer también ustedes los medios una importante adhesión a nuestra campaña. La ingeniera Angie Rincón, quien hoy, desde hoy va a ser parte de nuestro equipo de trabajo. También quiero presentar a nuestro amigo y colega en el Consejo Municipal, Elkin Roldán, que también hace parte de esa gerencia colegiada de nuestra campaña. YAMIT Banegas, a la alcaldía de San José, una San José para su gente. Hoy contamos con la presencia de la ingeniera Angie Rincón, una dama quien ha dado mucho por este departamento, quien estuvo en un proceso también de gestión social en el departamento del Guaviare, que recorrió cada uno de los barrios, cada una de las veredas, haciendo labor social en pro de nuestra comunidad y que hoy llega a fortalecer nuestra campaña, a ser parte también de esa gerencia colegiada de nuestro equipo de trabajo, de la campaña de Yamit Banegas a la alcaldía de San José. Y que para nosotros, como equipo de trabajo, nos complace enormemente contar con su presencia, ya que ella se encontraba en Malta estudiando idiomas, ejerciendo también allí su trabajo que tanto beneficio le trajo a la comunidad en nuestro departamento, pero que también, aunque estuviera fuera del país, también seguía haciendo labor social y también capacitándose en el exterior. Hoy toma la decisión de dejar sus estudios, regresar al país e iniciar este camino con nosotros en esta importante campaña hacia la alcaldía de San José, porque tomó la mejor decisión de venir a acompañar a este equipo, que es un equipo ganador, que muy seguramente, con la ayuda de Dios y todos ustedes, este 29 de octubre obtendremos la victoria. Y qué gran respaldo que contamos hoy con la ingeniera Angie. Ingeniera, bienvenida. Muchas gracias. Sí, Laura. Y seguidamente, Angie Rincón explica por qué llega a la campaña de Yami Vanegas. Bueno, Yami ya lo dijo, me hizo la invitación a ser parte de este equipo de Yami de la Alcaldía. ¿En qué condiciones? Vengo a apoyarlo en la parte social, vengo a apoyarlo en todas las necesidades que, como gestora social, pude identificar en el municipio de San José del Guaviare. Yo creo que ese trabajo social que yo hice me permitió identificar muchísimas cosas que la gente todavía está necesitando, Yami. Y en algún momento, hoy estoy en este momento presente, pero venía haciendo un trabajo con Yami desde hace rato. Lo hicimos por medio remoto, online, donde yo le decía, Yami, esos son los programas que yo quiero que se incluyan, porque el trabajo viene encaminado a todo lo que yo pude identificar durante el tiempo que estuve gestora social. Entonces, Yami, muchas gracias a usted por hacerme parte de este gran equipo de Yami de la Alcaldía. Siempre he considerado que uno debe apoyar a gente que sea de la región, a una persona que tenga una gran visión. Me gusta apoyar a una persona que fue concejal en San José del Guaviare, diputado, y hoy tiene la visión de ser alcalde. Y sé que tiene una visión de llegar muy lejos, de seguir trabajando por San José del Guaviare. Hay algo muy importante, lo cual me ha tocado mucho, y es que Yami de ha sido uno de los pocos políticos que siempre ha tenido una oficina para atender a las personas. Lleva un trabajo no de un día, dos días, ni de su mandato como diputado. Lleva un trabajo de más de ocho años, atendiendo los temas de salud. Que solo una persona que ha tenido un familiar enfermo sabe lo que se siente. Entonces, hoy me vinculo a esta campaña con mucho amor, teniendo claridad, Yami, de que quiero seguir trabajando por las mujeres, quiero seguir trabajando por los niños. Esa es mi bandera y fue mi bandera dentro del proceso que hice a gobernación. Y siempre lo he manifestado, a mí me gusta trabajar con equipos que tengan visión y equipos ganadores. En su momento le pedí el favor a la gente que nos apoyara en un proceso a la gobernación. Y yo creo que hoy en día se hizo un muy buen trabajo. Y hoy, las propuestas que en algún momento me senté a revisar, también quiero que las desarrollemos con Yami. Laura, y en la siguiente pregunta a Angie Rincón, le preguntamos cuál sería el papel de ella en una posible alcaldía de Yami Banega, si ella estaría en alguna secretaría. Y eso nos dijo aquí en Marrandúa Noticias. Yo creo que Yami ha sido un candidato muy responsable, porque uno en una campaña no puede negociar secretarías. Y eso es lo que yo quiero resaltar de Yami. Yami, una vez se elige y gana la candidatura, es bueno que él escoja hojas de vidas pertinentes para cada uno de los cargos. Y es la invitación que yo le hago a Yami. Con Yami nunca hemos negociado, nunca hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna secretaría, porque realmente mi compromiso es totalmente con lo social. Siempre he manifestado en el departamento del Guaviare, en San José del Guaviare. Existen muchas mujeres que necesitan empoderamiento, que necesitan proyectos sociales para ayudarlas. Hay mucho maltrato intrafamiliar, hay mucho abuso sexual contra niños. Esa es alguna bandera que tenemos que colocarnos, Yami, y que los programas vayan dirigidos a disminuir eso. Yo creo que la parte social, la infraestructura es buena, pero la parte social cambia realmente la vida de las personas. Y eso es lo que yo quiero que Yami me permita trabajar dentro de la administración municipal. Hoy en día, decir, hablar de una secretaría, yo la verdad, sinceramente, lo digo a manera respetuosa. Yo para cargos directivos no me gusta mucho. A mí me gusta estar en el campo, a mí me gusta estar rodeada de las personas, a mí me gusta estar en las actividades. Como lo hacía en mis actividades de diciembre, que me colocaba el vestido de mamá Noel y Sally, eso es lo que me gusta a mí, estar realmente con la gente. Entonces, Yami le agradezco por ser una persona que no habla de secretarías, que no habla porque no es el momento de hacerlo. Porque a veces las secretarías no funcionan porque hacemos compromisos desde campaña. Esta campaña es diferente, esta campaña es con la gente que quiera participar, que nos quiera apoyar, a esa persona que tiene tanta visión. Entonces, mi papel dentro de la alcaldía va a ser trabajo social, va a ser ayudar a todas las comunidades y va a ser desde que yo pueda empoderar a cada una de las mujeres que necesitan en San José del Guavián. Laura, y en esa siguiente pregunta, le a Yami Banegas, fue una situación que hemos visto últimamente en redes sociales, de que todas las campañas están muy, digamos, activas, hablan del otro, todos los seguidores de los candidatos se insultan y le preguntamos que él cómo va a manejar esa situación desde su campaña y cuál es el mensaje para todos los seguidores de él. Y eso nos dijo aquí Marandúa Noticias. Yo creo que soy de una de las personas que no me gusta ni contestarle a los perfiles falsos y hay personas que de pronto dedican su tiempo a desafectar y a menospreciar los nombres de aquellas personas que lo que han hecho es trabajar por el bienestar de San José. En este caso sabemos que hay muchas campañas que van a utilizar estos medios que van a jugar y se llamarán campañas oscuras, campañas sucias y demás y que van a inventar, yo creo que, todo. Las campañas normalmente pasa eso, Juan Carlos, eso va a suceder. De parte de nuestra campaña lo único que nosotros hacemos es dedicarnos a trabajar. Así que ese tipo de situaciones realmente nosotros vamos a hacer caso omiso, realmente no le vamos a prestar ningún tipo de importancia. Aquí lo único que vamos a hacer es a seguir trabajando por nuestra comunidad. Tantas necesidades que hay, tantas necesidades que hoy tiene San José y no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo contestando mensajes y comentarios de personas que realmente lo único que hacen es dañar la imagen de aquellas personas que realmente sí lo que quieren es trabajar por un mejor San José. Entonces, no vamos a perder el tiempo en desgastarnos y mucho menos nuestro equipo de trabajo se va a tomar el tiempo de contestar esas ofensas. Aquí lo único que nos vamos a dedicar es a trabajar por nuestra gente. Ya, Laura, y finalizando, le preguntamos sobre el tema de las amenazas que él tuvo a través de unos mensajes de texto y si la autoridad le ha prestado la seguridad a la campaña de él. Eso nos dijo aquí. Nosotros tuvimos varias amenazas por medios de comunicación, las cuales las reportamos. Hay unas denuncias que hice en la Fiscalía, pero también nos han llegado comentarios de algunas personas que han dicho que Yami no puede ser alcalde, que Yami no puede ser alcalde por ningún motivo. De personas que hoy se creen los dueños del departamento del Guaviare, se creen los dueños de la política en el departamento y en este municipio que quieren monopolizar la política en el departamento. Y con nosotros realmente van a tener su piedra en el camino porque lo único que vamos a seguir es trabajar, a seguir trabajando por nuestra comunidad. En ningún momento esas zozobras y esas amenazas nos van a amedrentar y no nos van a dejar seguir, al contrario, lo que vamos a hacer es levantarnos día a día a seguir trabajando por nuestra gente, por nuestra comunidad que tanto lo necesita. Hoy las denuncias ya están en la Fiscalía. Realmente en el momento no he recibido ningún apoyo institucional, no he recibido ningún apoyo de ninguna fuerza pública y realmente me preocupa porque hay unas denuncias en la Fiscalía ya erradicadas y en ningún momento hemos recibido un apoyo de la fuerza pública. Pues es lo que la gente yo creo que ya conoce, no es necesario de pronto llegar a esos términos y pues más adelante las investigaciones pues darán con sus resultados pertinentes. Eso ya lo damos a los entes judiciales. Ocho de la mañana y siete minutos, Laura, ahí está lo que dejó esa rueda de prensa que entregó el candidato a la Alcaldía de San José del Guaviare con el señor Yami Banegas donde anunciaba la llegada de la gestora social del departamento Angie Rincón. Y llega en este momento cuando la campaña de Yamit Banegas pues está pasando por digamos el momento en el que él estaba haciendo referencia a algunas amenazas, también se defendía del supuesto relacionamiento o apoyo que tendría con el ahora excandidato y después de la renuncia que dio el excandidato Nebio Echeverry y llega entonces este apoyo, dice él mismo, una profesional de la región, una mujer que viene a sumar y vemos entonces como la experiencia que tuvo como gestora social, dice ella también, quiere usarla y quiere aportar a esta campaña. Le he preguntado a usted por el tema de las secretarías, dice todavía no es momento de hablar de eso, todavía no, más adelante de pronto, pero por ahora dicen los dos no es tiempo de estar pensando en secretarías, hay que enfocarse en la campaña. Entonces avanza la campaña y veíamos ya el nuevo, como la nueva imagen de la campaña de Yamit Banegas, San José para su gente, el lema que está usando. Bueno, ahí está. Se van perfilando las campañas políticas, las apuestas y los candidatos, en este caso hablando de la alcaldía de San José del Guaviare. Es lo que pasa en el radar de la política aquí en Marandúa.